bienvenidos a otro vídeo noche de el lunes ya casi martes estamos rondando la medianoche llegando del trabajo pero brother había que grabar porque tenemos que hablar de la situación que se suscitó hace unas horas en monday negro en la salida o el abandono de sacha banks y de naomi antes de las grabaciones de el show rojo de verdad que mucha información ha salido desde que ocurrió esta situación pero muy contradictorio todo toda esta situación está muy difícil de comprender por un lado los reportes de backstage que no o sea que no son oficiales de wwe dicen una cosa y por el otro lado el statement o la posición o la declaración oficial de wwe que dice otra cosa entonces me parece que hay mucho mucho que todavía no se sabe pero vamos a hablar de lo que sí se sabe vamos a poner los primeros en contexto señores y antes de eso te agradecería que me dejaras un like un like de verdad porque hacer vídeo hasta ahora señores manda manda bastante así que con un like de verdad me ayudarías muchísimo bien vamos a ponerlo en contexto rápido monten y luego antes de arrancar tenía ya para el mail que vende de la noche un six pack de chicas de luchadoras para encontrar a la retadora número uno de bianca veler por ahí estaba sacha vans naomi doudrop nikki ash asca y becky lynch todo estaba bien según los primeros reportes dados por fightful.com sacha vans y naomi entraron y al parecer según el reporte era sacha vans como la más molesta y naomi acompañó a sacha vans a hablar con Vince McMahon ellas pidieron una reunión para hablar de la creatividad del combate o de la producción del combate porque no estaban como de acuerdo en cómo se estaba buqueando ese combate en sí entonces Vince McMahon accedió según los reportes accedió a una reunión con con sacha vans se habló se discutió sobre el tema de la lucha en sí pero el señor McMahon no estaba dispuesto a cambiar nada en el combate según el reporte oficial esta lucha no iba a tener interacción directa de naomi y de sacha vans tomando en cuenta que son las campeonas en pareja sino que iban a enfrentarse cada una con otra y al final iba a salir naomi como la ganadora y la retadora número uno cubriendo a nikki ash si no me equivoco o sea sacha vans y naomi no se iban a golpear no se iban a hacer nada iban a respetar el hecho de que fueran pareja o de que fueran campeonas en pareja a sacha vans no le gustó para nada que el señor McMahon no estuviera abierto a cambiar el resultado o a cambiar el buqueo de combate y procedió junto con naomi se dice que naomi acompañó o siguió a sacha vans a abandonar el recinto eso es lo que dijo fight for lo que dijeron otros medios especializados sin saber todavía el statement oficial de wwe entonces en este momento nosotros estábamos viendo bueno ustedes estaban viendo bro se había anunciado el zip pack se hizo esto luego de repente se cambió completamente se hizo como un ángulo y con anna pierce para concretar el main event que se improvisó becky leach contra asca la ganadora iba entonces a retar a bianca peller por ahí con y grave tiraba una piedra en los comentarios diciendo que el medio se había cambiado porque sacha vans y naomi habían abandonado de manera muy poco profesional el recinto antes del combate y ya aquí la gente los fanáticos empezaban a hablar de sacha vans porque el detalle aquí es que sacha vans tiene ya digamos que un historial de hacer algún tipo de pataletas de hacer algún tipo de de ñañiquerías como esta de de ponerse a llorar de ponerse a frustrar de enojarse porque no se hacen las cosas como ella quiere y entonces muchos fanáticos de repente no esperaron a ver todo lo que estaba pasando sino que sacaron conclusiones rápido y por eso no quería decir nada quería saber y recopilar toda la información bien vamos entonces a hablar de lo que fue el statement oficial de wwe cuando sacha vans y naomi llegaron a la arena esta tarde fueron informadas de su participación en el evento principal de monday negro esta noche escribió wwe en el comunicado durante la emisión entraron en el despacho del jefe de relaciones de talento john lorenaitis con sus maletas en la mano colocaron los cinturones de campeonas por equipo en su escritorio y se marcharon alegaron que no se le respetaba lo suficiente como campeonas por equipos y aunque tuvieron ocho horas para ensayar y construir su combate afirmaron que se sentían incómodas en el cuadrilátero con dos de sus oponentes a pesar de que ya habían tenido combates con esos individuos de manera individual en el pasado sin ninguna consecuencia monday negro es un programa de televisión en directo y guionizado del que se espera que los personajes o que los luchadores cumplan los requisitos de su contrato lamentamos no haber podido ofrecer como se había anunciado el evento principal de esta noche y bien aquí yo me quedo con con esta frase y aunque tuvieron ocho horas para ensayar y construir su combate hay otro reporte que no es de w que se dijo que este combate ni siquiera había tenido un árbitro puesto y no había ni siquiera tenido un productor así que aquí comienza ya la incongruencia o sea comienzan las cosas como que no están muy claras aquí se dice que sacha vans y naomi entraron a la oficina de john laurel autis que es el encargado de las relaciones con el talento de wwe él es el que se encarga de decirle a los luchadores cuando están despedidos en el que se encarga de cualquier tipo de molestia ese es el trabajo de john laurel autis se dice que ellas entraron y entregaron los títulos en pareja y en el reporte que no es de w se dice que eso fue una discusión con el mismo señor pacman aquí en el reporte no lo dice por ningún lado entonces como les digo hay muchas cosas que se contradicen obviamente w no va a poner en lo que pasó realmente no somos idiotas tampoco pero me parece que aquí hay algo más detrás de todo esto aquí lo único que podemos estar claro es que naomi y sacha vans no están de acuerdo o no se sentían cómodas con el trato que estaban recibiendo como campeonas en pareja creo que desde que ganaron el título en pues el mini a 38 los títulos en pareja nada más han defendido los campeonatos en dos ocasiones y me parece que les habían dicho que lo iban a defender hasta money in the bank y creo que eso fue lo que ya como que derramó el vaso el trato hacia la división en parejas y yo me pongo los zapatos de sacha vans y hay que ser muy muy iluso para creer que algo que se viene dando hace años iba a cambiar simple y sencillamente porque tú eres la campeona en serio creyó que el señor macman iba a cambiar su perspectiva de la división en pareja femenina siempre sencillamente porque ella es campeona creyó que el señor macman iba a darle importancia a esta división cuando jamás lo ha hecho con unos títulos que la verdad no tiene ningún tipo de relevancia que simple y sencillamente fueron hechos por la presión mediática y del fanático en esa mal llamada revolución femenina en serio creyó sacha vans que eso iba a cambiar por un lado amigos se podría catalogar como valiente lo que ha hecho sacha vans por otro lado se podría catalogar como simple sencillamente una pataleta porque no se hace lo que tú quieres no sé si ya se molestó por eso pero brothers han pasado cosas peores he visto y hemos visto luchadores que se han preparado para un combate por días y lo sacan de la cartelera y no les dicen hasta el último cuando ya están vestidos y listos para salir de que tu combate no va vete a sentar allá o sea la verdad yo yo está este tema está y sé que van a seguir saliendo cosas porque para mí hay muchas contradicciones en todo esto pero yo creo que sacha vans y naomi son muy ilusas en pensar que algo iba a cambiar en la división en pareja cuando al señor macman no le llama ni siquiera la atención en la división en parejas masculinas porque le va a llamar la atención la división femenina en parejas aunque como diga esa chaval que ellas están vendiendo mercancía no es la verdad el punto que le importa al señor macman de o sea para poder promocionar la división en parejas femenina eso no viene al caso por un lado muchas personas dicen que esto fue muy poco profesional otros dicen que brother que ellas están defendiendo lo que ellas creen lo que ellos lo que piensan que es correcto y siempre sencillamente otros dicen que esto puede ser que hay fe yo también lo pensé en un principio porque la de w normalmente no le da muchas luces a situaciones como este y tratan de esconderlo pero el hecho que lo haya mencionado por y graves en una transmisión en vivo si me hizo dudar pero cuando sale el statement oficial de w diciendo que el este mucho en vivo y guionizado hay si me hizo dudar pero yo la verdad no creo en este punto no creo que sea que hay fe pero en fin me encantaría conocer su opinión respecto a todo lo que hemos conversado acá ustedes creen que hicieron bien sacha vans y naomi que piensan de todo lo que acaba de pasar esta noche siempre aquí en los comentarios lo estamos viendo en un próximo vídeo recuerden dejarla antes de irse y seguirnos para más contenido en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos i no